El CEO de SpaceX, Elon Musk, ha desvelado la foto final de su descapotable Tesla Roadster y su maniquí Starman, dejando la Tierra atrás tras su lanzamiento en el Falcon Heavy el 6 de febrero. La foto que Musk ha compartido en Instagram muestra a Starman en el Roadster con toda la Tierra en segundo plano. Starman y el Tesla Roadster se mueven en una órbita eléptica alrededor del Sol. En su punto más cercano a la estrella volarán justo dentro de la órbita de la Tierra. En su punto más lejano estarán a 390 millones de kilómetros del Sol. Poco después de que el Falcon Heavy de SpaceX lanzara el Roadster al espacio, tres cámaras comenzaron a transmitir vistas en vivo del automóvil y Starman a la Tierra. Esa transmisión web duró 4 horas y 39 minutos antes de desconectarse. Después de alcanzar la órbita, el Roadster navegó por el espacio durante aproximadamente seis horas antes de que la segunda etapa de Falcon Heavy se encendiera por última vez para enviar el automóvil al espacio profundo. Musk dijo el martes que las baterías de las cámaras solo durarían 12 horas, por lo que es probable que esta sea la última imagen que veamos del Roadster y Starman. Gracias. 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 Gracias.